¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario. Como ustedes saben, hace unos meses yo estoy viviendo en León y estamos viviendo un verano impresionante. Hace unas semanas llegamos incluso hasta 40 grados y eso es algo que yo nunca había vivido. El caso es que un día entró un ventarrón glorioso por esta ventana mientras estudiaba y revolcó todo. Tumbó un montón de cosas en la casa, incluyendo un afiche. Así que cuando fui a recogerlo me encontré con un clavito, este clavito torcido como lo ven ahí. Y de repente recordé, yo esto lo he vivido o lo he leído en otro lugar, un verano calurosísimo. Unos clavos torcidos, pero ¿dónde fue? Y de repente me llegó la epifanía, capítulo 41 de Rayuela de Julio Cortázar. Uno de los mejores de ese libro, graciosísimo, absurdo y quizás, me atrevo a decir, el más importante de toda la obra. ¿Por qué? El capítulo 41 de Rayuela pertenece a la segunda parte del libro, es decir, esa que se llama Del lado de acá, que ocurre en Buenos Aires. Aquí está Horacio Oliveira, el protagonista del libro, intentando enderezar unos clavos mientras se hace un calor infernal. Y la mejor estrategia que se le ocurre a él para contrarrestarlo es la autosugestión, es decir, convencerse a sí mismo que lo que está haciendo es en realidad un frío de estepa. Así que él continúa con su labor, pero entonces mejor piensa en llamar a su vecino de enfrente para que le dé unos clavos derechos y de paso un poco de yerma mate porque la suya se le acabó. Entonces le silba y lo llama por la ventana y Traveller, su vecino, sale. Y en un giro extraño de los acontecimientos, terminan acordando pasarse la bolsa de mate y los clavos por la ventana, haciendo un puente entre ellas con unos tablones por los que pasará Talita, la novia de Traveller. Y ahí está la escena absurda, dos hombres sosteniendo unos tablones en unas ventanas por los que cruza una mujer que lleva en la mano una bolsita con yerba mate y clavos, todo eso a cuatro pisos de altura en todo el calor del verano. Una locura total y si vieran lo que no les he contado y que ocurre en este capítulo de locos. Es que en serio este capítulo es una locura, es buenísimo, vaya, leanlo, sin importar si no han leído Rayuela, porque es que en realidad no necesitan haber leído los 40 capítulos anteriores para entender este por dos razones. Primero, porque este fue el primero que escribió Cortázar de Rayuela y aquí no se habla nada del resto de la novela, no hay ninguna referencia a otro episodio anterior, así que no hay problema por ahí. Y segundo, porque este capítulo fue concebido en primera instancia como un cuento y terminó convirtiéndose en la novela, pero aquí ya está el germen de Rayuela. Acá ya están esbozadas muchas cosas, por ejemplo, los personajes de Talita, de Oliveira y de Traveler y además muchos de los temas que se tratarán después en el libro, como la percepción de la realidad, como lo absurdo, como el lenguaje y también, por supuesto, está el tono de humor que tiene el libro. Si quieren saber a qué me refiero con esto del lenguaje y la realidad, vean este video en donde reseño la novela y explico los tres planos en los que está escrita. También ahí hablo un poquito del absurdo, que es el tema en el que me voy a centrar en este video, porque es muy importante en todo el eje temático de la hora y de hecho, este es el video, este que estamos viendo hoy, uno que había prometido hace muchos años también en un video sobre Rayuela, sobre el capítulo 28, que es buenísimo y lo pueden ver acá. Así que, entrémosle de lleno al absurdo en Rayuela. El diccionario de la Real Academia, muy protagonista, por cierto, en este capítulo define lo absurdo como lo que es contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. Sin embargo, Rayuela rompe con esta concepción y propone todo lo contrario, es decir, donde lo absurdo no es lo extraordinario, sino lo cotidiano. En una parte del libro leemos lo siguiente. El absurdo es que no parezca un absurdo, dijo civilinamente Oliveira. El absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y encuentras la botella de leche en el umbral y te quedes tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá a pasar. Es ese estancamiento, ese así sea, esa sospechosa carencia de excepciones. Yo no sé, che, habría que intentar otro camino. Si entienden, o sea, lo absurdo es que nosotros siempre hagamos las cosas igual y que nuestra vida sea como una sucesión de hábitos y costumbres sobre las que nunca nos preguntamos y que nunca ponemos en duda o que nunca probamos otro camino. Así que ahí están ellos intentando otro camino, haciendo un puente entre ventanas, poniendo en riesgo la vida de Talita y mientras todo eso ocurre en un carol infernal, ellos están hablando de cosas completamente absurdas y locas, haciendo juegos con diccionarios o hablando de cosas que nada que ver. Y mientras eso, llega la novia de Oliveira, Gekrepten, y les habla de cosas más mundanas como el dentista o el supermercado y a ellos les parece que, ¿de qué está hablando esta vieja de cosas tan absurdas? Habla y a nosotros también nos parece lo mismo, porque como estamos metidos en esa locura, en esos discursos todos dislocados de ellos, cuando escuchamos también a Gekrepten hablar cosas más lógicas, pues nos parece una cosa absurda y loca que ella esté hablando de eso. Y así nosotros los lectores participamos de esa locura, porque eso es lo que son, un montón de locos como lo hace saber la chica al final del capítulo que hace este gesto cuando se refiere a ellos. Es que este capítulo es una locura y tiene un humor de lo más fino, eso es como estar viendo una comedia absurda, vean, les leo dos partecitas muy graciosas. En esta parte, Oliveira está diciéndole a Traveller que no, que no está haciendo calor, que lo que está haciendo es un frío impresionante, y le dice, no es el sol, dijo Oliveira, te podrías dar cuenta de que es la luna y de que hace un frío espantoso. Esta mano se me ha moratado por exceso de congelación. Ahora empezará la gangrena y dentro de unas semanas me estarás llevando gladiolos a la quinta del ñato. La quinta del ñato. La quinta del ñato. O miren esta parte cuando Traveller intenta recordar dónde fue que leyó una expresión que acaba de usar. Lo que más me molesta es que en el fondo yo sé dónde he leído eso. Algún clásico, insinuó Oliveira. Ya no me acuerdo de qué trataba, dijo Traveller, pero era un libro inolvidable. Se nota. Le dijo Oliveira. La concha. Y es que este capítulo tiene todas las estrategias del humor, la sátira, la comparación, la exageración, la disminución, los juegos del lenguaje y este sí que es importante porque el lenguaje es un tema esencial y central en Rayuela. Y es que en toda Rayuela hay una pregunta sobre la efectividad del lenguaje, si es capaz de expresar, o más bien su incapacidad de expresar, todo lo que nosotros queremos decir y transportar a través de esas palabras, esas estructuras que nos obligan a expresar las ideas de una forma en que no son realmente las que pensamos. Y aquí, especialmente en este capítulo, se va ese en contra del diccionario que es un cementerio, una necrópolis, como la llama Oliveira, donde están encerradas palabras muertas que nadie usa. Por ejemplo, en un punto Oliveira está buscando la palabra joder en el diccionario y no la encuentra, y en cambio encuentra palabras que nadie usa ni nadie sabe qué significan como jonupo, jonjonar o jopar. Y es que esta pregunta por el lenguaje era muy común entre este grupo de los del boom de latinoamericano. De hecho, García Márquez, en una columna del País de por allá, 1981, escribe lo siguiente. La guerra es más desigual aún si el idioma en que se escribe es el castellano, cuyas palabras cambian de sentido casi en lenguas y tienen que pasar 100 años en el purgatorio del uso común antes de que la Real Academia les dé permiso para ser enterradas en el mausoleo de su diccionario. Precisamente la misma idea que está en este capítulo de que el diccionario es simplemente un mausoleo, un cementerio de palabras muertas que nadie usa y que para lo único que sirve es para hacerle contrapeso a unas tablas en un puente entre ventanas. Este capítulo es sin duda, si no el más importante, de los más importantes de toda la novela porque es el que primero escribe Cortázar y el que detona toda la novela que será además el germen de los personajes y temas que acompañarán el resto del libro. Este es un capítulo largo comparado con el resto de los de la novela pero si tienes un tiempito y además piensas algún día leer Rayuela de Julio Cortázar te recomiendo que leas este capítulo ya porque vas a entender mucho de lo que vendrá en la novela y además te vas a reír un buen rato. Hay muchas más cosas que decir de este capítulo de Rayuela y por eso hace unos días hice un en vivo leyendo, analizando cada línea de este capítulo y que duró más de dos horas. Estuvo buenísimo, así que se los voy a dejar al final del video junto con la lista de reproducción de todos mis videos de Rayuela. Ya van más de siete y pronto se agregará uno buenísimo que tengo muchas ganas de hacer y estoy muy emocionado para que ustedes lo vean y es la París de Rayuela. Voy a ir a la ciudad Luz, a la capital francesa, a visitar todos los lugares o al menos lo más importante es que se mencionen en la hora. Va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Por eso suscríbanse al canal acá, activen las notificaciones y nosotros nos vemos en el próximo video. Pero antes cuéntenme ahí en los comentarios si ya leyeron Rayuela o si lo piensan hacer en algún día. Los leo, nos vemos pronto y hasta entonces, buena lectura. Chau. 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 Chau.